Aleluya, 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 Cristo es el Rey Aleluya, 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 Cristo es el Rey No solo del pan vive el hombre, pero la palabra de Dios Es alimento para el alma, oigan la palabra de Dios Aleluya, 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 Cristo es el Rey Aleluya, 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 Cristo es el Rey Aleluya, Aleluya, Cristo es el Rey Bienvenido a la Iglesia Católica de Santa Catarina Y a nuestra celebración eucarística en línea de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo Una bienvenida muy especial a aquellos que no son miembros de nuestra parroquia Pero se unen a nosotros en línea durante estos tiempos difíciles de la pandemia Nos alegra que se unen a nosotros Presidirá nuestra celebración hoy Padre Tomás Francisco Asistiendo en el altar Diácono Alfonso de la Riva Nuestros anuncios Habrá mesas junto al altar donde se puede colocar la comida La bendición de la comida se realizará en cada misa del fin de semana Con el noveno mes del programa de adopción espiritual acercándose ya Habrá una colecta de regalos después de todas las misas del 27 al 29 de noviembre Habrá una lista de regalos sugeridos en el boletín Estos regalos serán donados al Centro de Mujeres de Reach Out Gracias por su generosidad Habrá una segunda colecta el próximo fin de semana para el programa de Snack Pack Esta colecta ayuda a los niños del área que están en riesgo nutricional Hemos agregado una misa de vigilia dominical a las 4 de la tarde el viernes Ya que la misa del sábado casi llega a su capacidad Esta será una misa sencilla, sin música y sin ministros La comulión en el estacionamiento se ofrecerá el sábado por la tarde Después de la misa de las 4 hasta las 6 de la tarde El domingo por la mañana después de la misa de las 7 hasta las 8.45 de la mañana Y después de la misa de las 9 hasta las 10.45 de la mañana Por favor conduzca su automóvil con el lado del conductor frente a la iglesia Y revisando el tiempo de las confesiones Las confesiones se escucharán de 3.15 a 3.45 Los sábados fuera debajo del patio También se escucharán confesiones antes de la misa diaria De 7 y media a 7.50 de la mañana Otra vez bienvenido aquí A celebrar los misterios de nuestra salvación Como fue anunciado Estamos celebrando la fiesta del Cristo Rey Que significa que Cristo está juntando Todos nuestras oraciones Por todo el año A presentarlos al Padre Celestial En nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo Amén Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Esté siempre con ustedes Y con su Espíritu Y así en este Espíritu Pedimos el perdón de nuestro Dios Señor Jesús Tú le pides a tu pueblo santo Que te acepte como su Rey y Señor Señor, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo Jesús Tú nos cuidas Con la gentilez de un pastor Cristo, ten piedad Señor Jesús Tú vendrás glorioso Para traerle la salvación a tu pueblo fiel Señor, ten piedad Señor, ten piedad Nuestro privilegio Alabar a Dios Con la gloria Gloria a Dios en el cielo Y a la tierra y a la tierra En el nombre Y a la tierra Gloria a Dios 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 en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Por tu inmensa gloria Te adoramos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cierre En la tierra Paz a los hombres, paz a los hombres que ama al Señor, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súbdica, Tú que estás sentado a la derecha, a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres que ama al Señor, Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Alguésimo, Jesucristo, Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres que ama al Señor, Amén, Amén, Amén. 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 Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mi frente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden, primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. En seguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado a todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre. Porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre. Y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Saludamos, Señor. Saludamos, Señor. Saludamos, Señor. Saludamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante todos las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey de los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forestero y me hospedaron. Estuve desnudo y me visitaron. Me vistieron enfermo y me visitaron. Encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestaron entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediente y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forestero y te hospedamos? Y desnudo y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo y encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces, dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces, ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿De forestero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, Yo les aseguro que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Vamos, Señor. Hoy, siendo la fiesta del Cristo Rey, nos acordamos de muchos pensamientos, pero de un grito que siempre hemos usado, ¡Que viva Cristo Rey! Y así, entonces, las lecturas, la primera comienza a subrayar el asunto de abejas, las cuales no somos nosotros, pero un simbolismo de cómo Cristo tiene cuidado por nosotros. Y que, en la segunda, somos alegres porque somos el rebaño de Cristo, somos sus amigos, sus familiares, sus hijos e hijas. Y así, está la esperanza de vivir para siempre. La tercera lectura comienza con unas palabras que quizás nos olvidamos escuchando el gran ejemplo que Cristo da de esa salvación. y es, Jesús viene, Jesús es un juez de justicia. Y así, en la lectura se nota como Cristo es el juez de justicia. En la doctrina de los niños, estaban estudiando en la Biblia, y estaban estudiando del libro de Génesis, y como Adán y Eva tuvieron problemas y que Dios tenía que correrlos del jardín, y además de esto necesitaban vestirse de algo. Y entonces, el niño estaba ya buscando en la Biblia de la familia, y se cayó una hoja, y él lo agarró y fue a su mamá y le dijo, mira mamá, allá en la Biblia, allí los chones de Adán. En los ejemplos que nos da de la tercera lectura, tenemos que entender que en toda criatura se ve Cristo, y que cuando vemos a Cristo en toda su creación, hay que ver la manera en que podemos mejorar esta es la creación. Cristo usa el ejemplo de los pobres y los que sufren y que están en la cárcel, y todo esto usándolos como ejemplos de que cualquier debemos ver Cristo. Y así es el mensaje. Comienza la primera lectura como Cristo es nuestro pastor y nosotros somos el rebaño. La segunda siempre nos enseña que muertos con Cristo siendo parte de su rebaño vivimos con él para siempre. Y como he dicho en la tercera lectura, debemos ver Cristo en todo y debemos hacer lo posible para mejorar la creación de Cristo. Señor, Y ahora sí vamos profesando nuestra fe con el credo de los apóstoles. Crean Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Crean Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los malos, subió a los cielos y está hecho de Dios, Padre Todopoderoso. De ahí a de, Dios muerto, crea en el Espíritu Santo, de Santa Iglesia Católica, de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, amén. Y ahora presentamos a Cristo, Rey del Universo, nuestras necesidades y las de todo el mundo. Nuestra respuesta es, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Oremos por el Papa Francisco, todos los obispos, sacerdotes y religiosos, para que pastoreen el rebaño de Dios, con sabiduría y compasión, alineándose siempre con los pobres y los vanurables. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Oremos por la Iglesia, para que seamos diligentes en nuestras obras de dar, de comer al hambriento, vestir al desnudo, ofrecer hospedaje al que querecen de vivienda y consuelo a los desemparados. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Oremos para que los líderes de las naciones velen primero por atender las necesidades de los más pequeños entre su gente, tratándolos con misericordia, compasión y bondad. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Oremos por los agentes del orden en todo el mundo, quienes protegen y cuidan a las personas que las sirven. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Oremos por todos nosotros, celebrando el Día de Acción de Gracias esta semana. Demos gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido este año pasado. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Oremos por todos los que buscan al Señor en el complicado mundo de hoy, para que vean el rostro de Cristo, reflejando en la bondad y misericordia de los que se ocupan de las necesidades. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Oremos por el descanso eterno del alma de Cynthia Coors. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Oremos por nuestros militares y sus familias, los nombres en nuestra lista de oraciones, los nombres en el libro del recuerdo, por nuestros seres queridos que han pasado a una nueva vida, y las intenciones que mantenemos en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. La intención de esta misa es por el eterno descanso del alma del Señor Jesús José Chávez Varela. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Señor Jesús, Rey Eterno, te hemos presentado estas peticiones. También hay muchos más, especialmente en nuestros corazones. Le pedimos que mires benignamente a nosotros y a estas peticiones. Y nos des lo que de veras nos hace falta, por Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Tú has dicho mi nombre en la arena He dejado mi arca Justo a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis panos, mi cansancio Que a otros descanse, amor que quiera Seguir amando Señor, me has mirado en los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar El Señor reciba de tus manos este sacrificio A ofrecerte Señor este sacrificio de reconciliación Humana Te suplicamos humildemente Que tu hijo concede a todos Los pueblos los dones de la unidad Y de la paz El que vive reina Por los siglos de los siglos Amén Y el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Amén En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Eterno Porque has ungido Porque has ungido con el óleo de la alegría A tu hijo único Nuestro Señor Jesucristo Como sacerdote eterno Y rey del universo Para que ofreciéndose A sí mismo Como víctima perfecta Y pacificadora En el altar de la cruz Consumara el misterio De la redención humana Y sometiendo su poder A la creación entera Entregada a tu majestad infinita El reino eterno y universal Reino de la verdad Y de la vida Reino de la santidad Y de la gracia Reino de la justicia Y el amor de la paz Por eso con los ángeles Y los ángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de tu universo Que nos está en el cielo Y la tierra Y la tierra de tu gloria Rosana, Rosana, Rosana Rosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Rosana, Rosana, Rosana Rosana, Rosana en el cielo Y santo es verdad Señor Fuente de toda santidad Sanctifica estos dones Sanctifica estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Y dándote gracias Y dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva Eterna Que será armada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hágan esta Conmemoración Mía Y este es el sacramento De nuestra fe Este es el misterio De la fe Ven Señor Jesús Así pues Padre A celebrar El oro memorial De la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Eduardo Y todos los pastores Que cuiden de tu pueblo Lleva a su perfección Y acuérdate también De nuestros hermanos Y se durmieron La esperanza De la resurrección Y de todos Que han muerto En tu misericordia Y permítalos A contemplar la luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos Vivieran en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Mi FIL Esa la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Sanctificado será tu nombre Venga tu reino Ágase tu voluntad En la terciera Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Es que ayer en tentación Libranos, amado Libranos de todos los malos, Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres del pecado Y protegidos de toda perforación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy No mires nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Y la paz del Señor Sé siempre con ustedes Con su espíritu Démonos un saludo de la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que en ti no se des specimen de Este bagno de Dios Que en ti no se detiene Empe PCBNARIO DE Dios Amén. Y este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, dichosos, nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, Dios, bendito que vengas a mí. Pero una palabra te bastará sanar mi alma. Señor, Dios, bendito que vengas a mí. Oración de Comunión Espiritual de San Alfonso Legorio. Mi Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. El que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nuestra misa ha terminado. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tienes palabras de amor. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tienes palabras de paz. Eres Dios verdadero, el Hijo de Dios. En ti creeré. Eres Dios verdadero, el Hijo de Dios. En ti creeré. Con este pueblo quiero aprender. Amar a Dios es mi deber. Con este pueblo quiero aprender. Amar a Dios es mi deber. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tienes palabras de vida. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tienes palabras de paz. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tienes palabras de paz. Eres Dios verdadero, el Hijo de Dios. En ti creeré. Eres Dios verdadero, el Hijo de Dios. En ti creeré.